Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo, como podéis ver en el título, vengo con los descubrimientos del 2014. Bueno, vengo un poco tarde con estos descubrimientos, estamos a 18 de enero, espero poder subir este vídeo esta semana, pero no prometo nada, porque es que llevo un ritmo de vida que no me da la vida, pero bueno, intentaré subirlo esta semana y que no pase de por lo menos enero el poder subirlo y que tengáis los descubrimientos del año pasado antes de que pase por lo menos el primero. Y bueno, no me voy a enrollar mucho con la introducción porque si no me vais a matar, asesinar o algo por el estilo porque va a ser un poquito largo. Este año he incorporado tres como secciones dentro de lo que son los descubrimientos, otros años solo os he enseñado descubrimientos que he realizado durante ese año, en plan, pues o que haya comprado ese año o a finales del anterior y que pues todavía no había probado con tanta, no sé cómo decirlo, como para que fuesen descubrimientos de ese año, sino que han sido, eso, que han sido productos que son prácticamente nuevos o todos han sido nuevos durante este año prácticamente y que eso, que son descubrimientos. Pero he añadido un imprescindible, o sea, un producto que para mí se ha vuelto imprescindible durante todo este año, que creo que ya salió en los descubrimientos del año pasado y por eso creo que se ha convertido en un imprescindible, es algo que utilizo a diario. Una decepción de este año, la verdad es que es una decepción bastante, bastante marcada para mí y un redescubrimiento. Es un producto que utilicé hace muchísimos años y que este año ha sido como me encantaría volver a este producto y he vuelto a él. Bueno, voy a empezar enseñándoos todos los descubrimientos de este año porque si no me lío. Vale, bueno, el primer descubrimiento que os voy a enseñar es un producto que ya he terminado, pero bueno, os enseño otro que es parecido. Saldrá en productos acabados y como podéis estar viendo ahora, esto lo diré, lo que pasa es que quiero gastar productos similares antes de comprarlo. Bueno, el producto es de esta marca, es de la marca Bar Minerals y se trata de unos polvos sueltos. Este en concreto es el corrector de Bar Minerals, este es una mini muestra, el que he utilizado es el velo mineral de Bar Minerals, también era una mini talla y ha sido un descubrimiento total para fijar el corrector en las ojeras y que no me marcará pliegues. La verdad es que desde que se me ha gastado y estoy intentando gastar otros polvos sueltos que tengo de muestras o cosas así, lo he hecho muchísimo de menos. O sea, es que podía estar ocho horas tranquilamente maquillada y no marcarseme ningún pliegue, así que para mí ha sido un descubrimiento total. Y cuando acabe polvos sueltos que tengo para ese fin, me le compraré y ya seré fiel a ella, a él siempre en la vida. Bueno, otro producto que he descubierto durante este año y que me ha encantado sobre todo por su textura y su pigmentación son estas sombras de Catrice, son estas sombras de Catrice, las Velvet Matte Eyes Adu y en este, en concreto este tono es el 030 Jump Up and Brown. Ha sido todo un descubrimiento por su pigmentación, su suavidad, el cómo se difumina. La verdad es que es increíble. La verdad es que este producto me parece increíble cómo pigmenta lo suave que es, lo sedoso que es. En siguiente lugar también voy a hablaros de una marca de productos low cost, en este caso voy a destacar los labiales de Wet n Wild y pese a su packaging, que creo que todas lo odiamos, yo no lo odio porque sea de plástico rojo malo, sino lo odio porque me pone de los nervios que me lo pueda cargar o que me pase esto con un labial. Pero bueno, el caso es que el producto merece muchísimo la pena, el producto que hay dentro y más sobre todo por el precio que tiene. Así que bueno, pues obviamos que tienen un packaging nefasto y lo seguimos comprando porque el producto en verdad merece mucho la pena. En este caso yo tengo los tonos Smoking Hot Pink y el tono Red Velvet. En siguiente lugar también voy a hablaros de una marca low cost, en este caso se trata de la marca Belle y voy a hablaros de esta máscara de pestañas. Me encanta esta máscara de pestañas. Creo que ya ha salido en un par de favoritos de algún mes o temporadas que he realizado y la verdad es que me gusta muchísimo. Me gusta el cepillo curvado que tiene porque me parece que es muy fácil el poder maquillarte las cejas con él. La única pega que le pondría a esta máscara de pestañas es que coge mucho producto el cepillo y tienes que descargarlo en la boca porque es que si no te deja unos pegotones de la leche. Y la otra pega que sería un poco así es que hay que trabajarla por eso porque te deja un poco de pegotones. Hay que trabajarla lentamente y cepillando con un cepillo, con un peine mejor dicho, de púas metálicas para ir quitando esos grumos que deja. La máscara de pestañas que no he dicho el nombre es la Fun Night Party Effect, como ya os he dicho de Belle. Es eso, una máscara de pestañas que te deja unos pestañones increíbles. La verdad es que aquí pone que curva y alarga y la verdad es que para mí lo hace y debería de poner que también da volumen porque para mí también lo hace. Aunque haya que trabajarla más lentamente, aunque te deje a lo mejor algún pegote y por eso haya que trabajarla un poco más, las pestañas que deja merece la pena esta máscara de pestañas. Seguimos con el rostro y os voy a enseñar dos productos que son los únicos que tengo de rostro pero la verdad es que quiero hacerme más con más productos de rostro de esta marca de Makeup Revolution. Y son estos dos productos de aquí. El bronceador de la gama Vivit Baker Bronzer y el colorete de la gama Vivit Baker Blush. Se ve un poquito mal las letras porque vienen en plateado. Bueno, el bronceador es el Ready to Go y el colorete es el Hard Day. Son estos dos los que yo tengo pero ya os digo que quiero hacerme con más productos de estos porque me parece que esta marca en cuestión de productos de rostro ha dado en el clavo. Las sombras a mi me parece que dejan un poquito que desear, son bastante polvorientas, se pierden mucho al difuminarlas pero es que los productos de rostro, todos los que he probado, que he toqueteado o que... es que me parece que son todos buenísimos. La verdad es que en productos de rostro de esta marca ha dado en el clavo y debería dedicarse a eso o utilizar los productos que utiliza para realizar estos productos, utilizarlos para realizar sombras y ya se van a gloriar abajo la verdad. Así que me parece que los productos de rostro de la marca, de rostro de polvo me refiero, de la marca Makeup Revolution para mi merecen un 10. Y acabando por rostro voy a enseñaros dos bases de maquillaje, son dos bases de maquillaje que la verdad es que me han gustado bastante, una por su cobertura, su acabado más o menos mate que me ha gustado bastante y sobre todo eso por su cobertura pero a la vez que queda super natural en el rostro. Y la otra porque me parece que aguanta los brillos de una manera increíble y que merece muchísimo la pena. Nunca había pensado que una marca comercial o tan comercial como Max Factor tuviese una base de maquillaje que es tan buena. Así que si estáis buscando cobertura, compraros la Dermablend de Vichy porque es eso, deja cobertura y a la vez te deja un acabado muy natural en la piel. Y si estáis buscando controlar vuestros brillos y no queréis gastaros una millonada en una base de maquillaje, utilizar la Face Finity o el de Fowless. Mis tonos respectivamente son en la de Vichy el 25 Nude y en la de Max Factor el Bronce 80. En cuanto a maquillaje he terminado con él, voy a ir a tratamiento del rostro y tengo que destacar una marca que me ha gustado bastante pero sobre todo me han gustado estos dos productos, es la marca Apevita. Son dos productos que no recuerdo muy bien si los saqué sobre todo este en los descubrimientos del año pasado porque en verdad, en los descubrimientos del 2013 mejor dicho, sí, bueno, en el año pasado. Porque son unos productos que compré a finales del 2013 y no recuerdo muy bien si los saqué en ese vídeo porque los compré a finales pero no sé si estaba tan enamorada como estoy de ellos en estos momentos. La verdad es que son dos productos que se han vuelto imprescindibles para mí durante este año. Este tónico que es el de la gama, la loción tónica para pieles grasas mixtas con propóleo y cítricos y la crema de esfoliación profunda con oliva. Este producto me encanta por su acción gracias a los cítricos. Me da mucha luminosidad en el rostro, es un tónico que me ha gustado mucho y ya os digo lo compré a finales del 2013 y lo tengo todavía por ahí. O sea que es que dura muchísimo, también es verdad que ha habido épocas en las que a mejor lo he utilizado menos. Normalmente lo utilizo por las mañanas, pues cuando me levanto y me limpio el rostro me pongo el tónico, yo hago un par de pumps en la mano y me los tiendo entre las dos manos y me lo aplico así, presionando sobre el rostro. No me retiro el exceso ni nada por el estilo, me lo dejo secar y luego me aplico la crema. Y el esfoliante lo he estado utilizando pues una vez a la semana, una vez cada 15 días, dependiendo un poco de cuando me apeteciese esfoliarme o necesitara yo que me esfoliase. Y la verdad es que he estado utilizándolo mucho, sobre todo durante estos últimos 3 o 4 meses del año y me ha encantado. Tiene un efecto que hace como que hay como frescor en la piel, como que te pica un poquito, no sé cómo decirlo. Y me encanta como esfolia, tiene un gránulo perfecto para esfoliar, que no es ni lo suficientemente grueso como para ser agresivo, ni lo suficientemente pequeño como para no hacerte nada. La verdad es que son dos productos de Apivita, de 3 o 4 que he probado, que me encantan y que seguiré utilizando. Otro producto para el rostro que también he descubierto, que este sí que he descubierto este año. Os voy a enseñar dos también de la misma marca, de la Roche Posay. Uno de ellos es el factor de protección solar toque seco. Y el otro es el contorno de ojos Redermic Juice, bueno, mi francés es un poco así. C. Estos dos productos me encantan, la verdad es que este contorno de ojos es el primero que en verdad en otro de que me hidrate un poco la zona y me haga verme la zona de otra manera diferente más que solo hidratarme. Veo que tengo la zona como un poco, no más luminosa pero sí como más tersa, no me ha llegado a quitar las líneas de expresión que es en donde se me mete en amilo el corrector y se me forman los pliegues, pero gracias a los polvos de Bar Minerals eso ya no me ocurre y que bueno que sigo sonriendo y por eso las líneas de expresión siguen estando ahí. Entonces, pero sí que noto que está la zona un poco más tersa gracias a la utilización de este corrector. No, corrector no, contorno. Y bueno, pues ya que deciros de la protección de la Roche Posay de toque seco, es la única protección solar que he probado hasta el momento que me aguanta los brillos, me encanta y encima es protección 50, o sea pantalla total, puedes maquillarte al segundo de haberte puesto la protección solar, cosa que con otras es imposible y estoy encantada con ella. Y por último otro producto de rostro que ya os enseñé en un producto desacabado y que os dije que me había sorprendido bastante, es una muestra que me dio de un agua micelar, os enseño este bote porque es la muestra. No me lo he vuelto a comprar porque todavía tengo aguas micelares por gastar, pero en cuanto las termine todas iré a por ella de cabeza por su precio y la cantidad que viene en el bote original. Me parece que es el mejor agua micelar calidad, cantidad, precio. Y os estoy hablando del agua micelar de Bourjois. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo, el único pero que le pongo es que huele un poquito a jabón y eso me para un poco en el tema de utilizarla, pero la verdad es que arrastra el maquillaje muy bien y yo ya sabéis que lo utilizo para quitarme los restos de maquillaje después de haberme desmaquillado con un aceite o un gel desmaquillante. Y es que es increíble como con otros aguas micelares el algodón no arrastra tanto después de haberme quitado el maquillaje y con esta sí. Así que yo, esta ha desbancado totalmente a mi adorada agua micelar de Sephora y solo encima por su precio, que es que creo que es como 10 euros más barata o prácticamente, también depende un poco de dónde lo compréis, la ha desbancado y me quedo con ella totalmente. Y bueno, ya en cuanto a descubrimientos también de este año ya voy a terminar. Son estos dos productos de aquí, uno es de cuidado de cabello y otro es de cuidado del cuerpo. Está un poco lleno de polvo de estar guardado para terminar de utilizarlo el año que viene. Ambos dos están así. Y son dos productos que utilicé en verano y que me han encantado, me han cuidado muy bien tanto el pelo como el cuerpo. Así que son dos productos que el verano que viene terminaré y volveré a comprar si lo considero necesario, sobre todo este. Este a lo mejor solo lo tengo que terminar. Bueno, os estoy hablando del protector solar para el cuerpo de Ekran que se llama Lemon Oil y bueno, aunque no se puede leer muy bien porque está medio borrado de haberlo llevado en la bolsa de la playa, pues bueno, veis que es una protección 20. Intentaré el año que viene comprarme una protección 30 porque lo único que sí que noté es que al ser una protección 20 tenía que aplicármelo con más asiduidad. Y bueno, aunque yo soy de esas personas que se están todo el día aplicando y reaplicando la crema, pues prefiero que mi cuerpo no llegue a notarlo sino que me lo aplique yo antes de que mi cuerpo me lo pida. Pero ya os digo, me ha protegido muy bien y es que si ya sabéis que yo adoro el After Zoom de Ekran, pues ya es que ahora tengo el conjunto perfecto con la protección solar y el After Zoom. Y el otro producto del que os hablaba es la mascarilla de oliva de Ciaja y Aya o como lo queráis llamar. Yo leo lo que pone, Ciaja. Oliva natural máscara para cabello, bueno, para cabello regenerador, no, vamos a leerlo en castellano, vamos a ver. Ciaja viene. Regenera en profundidad el pelo sin apelmazarlo, refuerza y mejora la resistencia natural. Recupera su flexibilidad, suavidad y brillo. Como podéis ver, lo llevo por la mitad. La verdad es que este producto me ha gustado mucho porque me ha cuidado muy bien el cabello durante el verano, no se me han abierto las puntas, no... me lo he aplicado todos los días a modo de serum después de la ducha y la verdad es que entre el olor que deja y ese que huele como a coco, y a mí el coco no me gusta mucho, la verdad los olores a coco me parecen muy cansinos, pero en el pelo me gustaba mucho, me dejaba una suavidad increíble en las puntas y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Al contener siliconas no lo voy a... no lo estoy utilizando en invierno de la misma manera puesto que me engrasa el cuero cabelludo, pero en verano, puesto que me lavo el pelo todos los días, pues no me importa que me engrase a lo mejor un poquito más, puesto que al día siguiente me la voy a lavar de todos modos, porque pues la playa, la piscina y demás es un momento en el que siempre estoy lavándome el pelo todos los días. Pues eso, para mí se ha llevado un 10 para cuidarme el cabello en verano. Y ya voy con los tres productos de los que os hablaba al principio. Un imprescindible ha sido para mí, fue un descubrimiento del año 2013, pero se ha vuelto un imprescindible y ya es un producto que no me puede faltar y es el Prep & Prime de MAC para labios. Como podéis ver lo tengo ya en las últimas, estoy deseando reponerlo porque... bueno, aunque todavía le queda bastante producto, pero estoy deseando reponerlo para no quedarme sin él. Lo he utilizado todos y cada uno de los días que me he maquillado. O sea, también me parece que me ha durado muchísimo porque ya os digo que me lo compré a finales del 2013. Me ha durado un año y dos, tres meses, cuatro más o menos. La verdad es que me encanta y es un imprescindible. Hace que te duren más los labiales puestos, sean de la calidad que sean, sean del acabado que sean. Y hace que si llevas un labial que es mate y que es propenso a resecarte los labios, no te resequen los labios, por lo menos los míos. Un producto que he redescubierto durante este año, que es un producto que utilicé en mis años locos de adolescencia en los que empezaba a salir de fiesta y esas cosas. Y estaba muy de moda una colonia y es esta colonia de aquí. Colonia, perfume, como lo queráis llamar, yo creo que esto es colonia. Es la Tommy Hilfiger o bueno, la Tommy Girl. Tommy Girl y ya está, así a secas, no más. Se me ha borrado la I de Gell, pero bueno, yo creo que solo viendo el bote a mí me parece que muchas lo reconoceréis. Y es eso, es una colonia que utilicé muchísimo durante mucho tiempo en mi juventud. Sigue siendo joven, ¿eh? En mi juventud, en mis años locos. Y la verdad es que este año se la olí varias veces a una compañera de trabajo y me recordó tanto a ese tiempo que me ha gustado recuperarla y bueno, pues yo que no soy muy de usar colonia, diario y demás, que es algo que se me olvida, la verdad es que la he gustado, utilizado bastante, puesto que para mí gastar esto en un año, una colonia es mucho. Sí. Bueno, y ya la gran decepción y es muy gran decepción porque yo había puesto muchísimas esperanzas y muchísimas ganas en comprarme este producto. Estaba deseando que terminar los productos similares que tenía que la verdad es que me funcionaban bien, pero como había oído maravillas de este producto y aquí viene el... cada uno tenemos un tipo de piel y aquí está para muestra un botón, es la prebase de NARS para párpados. La verdad es que me la compré con muchísima ilusión, tenía muchísimas ganas de probarla, había oído yo creo que como todas maravillas de este producto y sintiéndolo mucho para mí es una muy gran decepción. O sea, no me dura siquiera las 6 horas de trabajo. Me hace unos pliegues que prácticamente a la hora ya tengo pliegues con ella, usé... usé sombras en crema, no usé sombras en crema, da igual, me hace pliegues, muchísimos pliegues. No estoy nada contenta con ella y la verdad es que me da muchísima, pero que muchísima rabia. Haberme gastado el dinero en este producto que era tan sumamente venerado para que yo crea que no merece para nada ninguno de los céntimos que vale. Así que bueno, esta es la gran decepción de este año y pues con esto ya termino el vídeo. Madre mía, llevo 27 minutos hablando. Espero poder cortarlo un poquito porque también me traba unas cuantas veces por eso de que hace mucho que no grabo. Así que bueno, pues eso, espero que no se os haya hecho muy largo, pero tened en cuenta que llevo mucho tiempo sin grabar, así que hace mucho tiempo que no me veis y pues eso, que os tiene que molar verme durante tanto tiempo. Perdonadme que haya sido tan largo, pero bueno, estos vídeos suelen serlo, creo que los de todas los suelen ser. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, si os ha gustado, pues deditos arriba. Si queréis seguirme en las redes sociales, en la caja de información, tenéis toda la información, me voy a dar redundancia, para poder seguirme. Y ya sabéis que estoy aquí, que podéis comentarme lo que queráis, que me encanta leeros y me encanta contestaros. Aunque ahora tardo un poquito más en contestaros de lo que lo hacía antes. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!